Bien, el día de hoy se instala el observatorio que llevará a cabo el tema de la instalación de criptomonedas en nuestro país. Nuestra compañera Marielis Hernández tiene la información a esta hora. Amigos de Noticias, soy Lobovisión. De inmediato escuchamos declaraciones del ministro Ucbel Roa a propósito del lanzamiento del observatorio de blockchain. Hoy, cumpliendo la instrucción que nos ha dado el presidente, todo la regularización de una materia tan importante para el país. Recordemos que el presidente también anunciaba la posibilidad de que Venezuela incursionaría con su propia moneda. En tal circunstancia nos lleva a que nuestras universidades, nuestros centros de investigación, todos los que están involucrados e interesados, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista tecnológico, comiencen a interesarse por el estudio de tal tecnología. Asimismo, la instalación de este centro también nos va a llevar a fortalecer todo lo que será un observatorio permanente del comportamiento, no solo de la moneda que va a tener Venezuela, sino de todas las criptodivisas y todos los criptoactivos que puedan generarse en el país. Esto es como una alternativa al sistema financiero tradicional que intenta bloquear. Nosotros, tal como el presidente Nicolás Maduro pudo visualizar y lo llevaba a tomar esta decisión, nosotros buscamos en esta tecnología realmente hacer su uso más sublime, que es realmente una tecnología liberadora para no ser esclavo del sistema financiero tradicional, ese que oprime a los pueblos y que en especial hoy Venezuela es víctima del mismo, donde se nos bloquea y se nos intenta negar el acceso a las medicinas, a los alimentos y a los distintos bienes y servicios que necesita el país para desarrollarse. Creo que esta instalación nos va a llevar a que todo el país, porque hemos invitado a todas las universidades, hemos invitado a todos aquellos involucrados a que esto se convierta en un gran debate nacional y que por supuesto se entienda el avance. Venezuela, como siempre, dando ejemplo al mundo de que bajo ninguna circunstancia no vamos a rendir. Declaraciones del ministro de la educación universitaria, Uspel Roa, quien participa en el lanzamiento del observatorio de Belogashen, por donde se regirá la denominada criptomoneda. Con esta información vamos a retornar al estudio. Gracias.